A Dios dijiste, se va mi vida, llorar quisiste por un amor que hay que olvidar. Te vas riendo, y yo me muero, mi dolor es saber que no puedes llorar. Amor, vida de mi vida, qué triste es decirte adiós. Te llevas la juventud, este querer sin redención. Amor, que por el camino no puedes volver atrás. Te ríes cuando sientes deseos de llorar. Y pensar que te amé, con alma y vida, y hoy te quieres burlar, en mi dolor. Este amor que soñé, no lo puedo callar. Fueron falsas palabras, mentiste mil veces. Tu amor, mujer, amor. Amor, vida de mi vida, qué triste es decirte adiós. Te llevas la juventud, este querer sin redención. Amor, amor, que por el camino no puedes volver atrás. Te ríes cuando sientes deseos de llorar. Adiós, mi bien. Adiós.